El único cachete es que en las finales se va cayendo el piso Aparte de que gire eso, se cae el piso No sabía Es sarcasmo, ¿cierto? No, no soy yo, no soy yo Mira, Marci, esta es la técnica, acuérdate de la técnica Sí, sí, hago eso Sí, pero cuando yo digo sarcasmo, lo digo como que soy de sarcasmo Como que no, para nada Así se me acercamos Me tiro, me muero, me muero, me muero, me muero, me muero Y mírame, observa, me muero Observa, observa, observa ¿Qué te pasa? No, yo me salí sin mente que lo voy a sacar hasta aquí Y fue muy...